Muy buenas noches, mi nombre es Samuel San Juan y le tengo para todos ustedes una historia verídica de algo que me pasó que no me gustaría que le pase a ninguno de ustedes. Hace unos cuantos meses atrás tuve un encuentro con una cosa muy rara y por eso quiero decirle mi historia y espero que a ninguno de ustedes le pase algo que ustedes no van a creer lo que fue. ¡Wow! ¡Se me hizo tarde! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Tengo que necesitar dinero. Tengo que buscar una forma de buscar dinero porque tengo que pagar. Si no pago me va al tremendo río. ¡Qué problema caballero! ¿Qué me encuentro yo? No sigo trabajo. Si sus préstamos nadie me va a pagar porque yo tengo que pagar ese dinero porque esta gente son medios mafiosos. ¡Wow! ¡Ajá! ¡Este sí! ¡Venga! ¡Esto sí que me conviene! ¡Mujer, millonaria! ¡Busca hombre para casarse! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ya va bien! ¡Resuelto el problema! ¡Resuelto el problema! ¡Hola! soy yo samuel san juan y estoy llamando acerca del anuncio que pusieron en el periódico se enseñaron a jugar si usted quiere o sí me gustaría hablar con usted en persona sí ok muy bien nos vemos dentro de un ratito ok pasaré por ella ok muy bien hasta luego perdone usted señor samuel pero es que yo estoy un poco acatarraba no me siento bien no se preocupe señorita viguea no hay problema por favor que me hace samuel no puedo yo llamar samuel no le está malo claro puede llamarme como usted quiera o le de la gana cuénteme que es lo que está pasando por favor vamos a hablar acerca de mi padre que hace poco el pobre murió y dejó una gran fortuna un amigo mío decía no se preocupe pellequín diga lo que lo que hay que hacer y así lo haremos para resolver su problema el único problema que hay es que para yo poder recibir los millones que dejó mi padre tengo que no sé no sé cómo decirlo mi padre dice en el testamento que para yo poder recibir los millones tengo que casarme antes de un mes así que tengo que buscar un marido no se preocupe señorita viguea si un marido hace falta aquí hay uno yo estoy dispuesto a casarme con usted cuando sea y cuando usted quiera entonces nos casaremos dentro de un mes si así tú lo quieres ven dentro de dos o tres días para comenzar a hacer los arreglos entonces nos casaremos dentro de un mes y trato hecho y a lo hecho pecho ahora sí si la suerte mía sigue como va yo creo que voy bien porque la mujercita esa que yo conocí hoy yo no he venido la cara pero es dinero y la cosa no está mal porque el viejo parece que le dejo los billetes vamos a ver lo que hacemos si yo la pego con esta tipa va a ver dinero para pagarle a esta gente a los mafiosos estos locos antes de que me partan una pata o me maten la tipa se ve bien yo creo que sí yo creo que sí vamos a ver no ya no es quieto no no es lo que está sin vergüenza soy yo mira conseguí un zángano ahí y me creyó y me creyó todas las mentiras y embustas que le metí muchacha le metí una llave por un tubo y siete llaves le dije que yo era millonaria pues claro que se le cayó mira gata mira óyeme óyeme gata estás ahí pues sí que vos te estaba diciendo gata mira y conseguí un bombolón ahí es más bombolón que perica muchacha espérate gata que alguien está tocando ajá mira el que sea el que entre mira espérame ahí en la cocina que yo voy ahora que yo te voy a dejar la puerta abierta este es un molde del serpucho que pucho ni pucho mire lo que hay es que conseguí al hombre ese que te dije se llama Samuelito está bueno como es lo más guapo es una pena que lo tengamos que sacrificar porque está buenísimo pero tú sabes que yo para poder salir de esto tengo que sacrificar a alguien bueno que vamos a hacer bueno que vamos a hacer sacrificar a quien a mí está loca la vieja esa a mí no me va a poder nadie a huyip gripi a huyip gripi tuve que venir al parque a ver si me libero de la loca esta por estar buscando dinero para pagarle a la mafia miren el lío que me metió esa no es la figuera es una bruja con esa abuela guau parece un avión miren, usted parece que alza pesa esto no es nada ahora tú vas a ver mis poderes o te casas conmigo o rompeme la raduela A ver, mamacita lindo, acérquete, acérquete, a ver, dame un beso, aquí salen tus besos, aquí salen tus besos, a ver, si me acabo de comer, unos camarones al ajillo. ¡No, no me digas que se vengan ajo! ¡No, ajo, no! ¡Lo detesto! ¡Nunca me ha gustado el ajo! ¡Asco! ¡Vete de aquí y me déndele! ¡Cógeme el trillo y me déndele! ¡Vete! ¡Cógeme si puedes! ¡Ajollí el crimpillo! ¡Gracias a Dios! ¡Porque a mí me gusta todo con ajo! ¡A mí me gusta el pernil con ajo! ¡Me gusta el pescado con ajo! ¡Y el que no come ajo, no está en nada! ¡Samuelito, me has decepcionado! ¡Yo que estaba tan enamorada de ti! ¡Y mira! ¡Me ha salido que le gusta el ajo! ¡Ajo! ¡Mira la loca esta! ¡Y que comía sin ajo! ¡Está loca! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!